Y de nuevo, lo mejor de la poderosa banda, Niña María, desde la provincia de Tunturaba, ¡Oye lo bien! Y quiero saludar a toda mi gente, residentes en los Estados Unidos, a toda esa gente cuencana, para que nos recuerden siempre. Así, bien bonito, bailando con alegría. Para mi gente, de Girón, Nabón, mi gente de Chordelé, ¡Onte! Mi gente de Belé, ¡un abrazo grande! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Suevecito, suavecito! ¡Alegría! ¡Más alegría, Ecuador! ¡Oh! Así se toca, así se baila, como la Niña María, ninguna compadre, ¡óyelo bien! Con la manita arriba, la manita arriba, ¡eso! Y la botella, ¡es que se vea! ¡Siga, siga, 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 siga bailando! Y este video, con cariño, de parte de todos los muchachos, de la poderosa, Niña María, desde el Cantón Píllaro. Y bailamos, con las manitas arriba, ¡eso! Para los ecuatorianos, en Newark, Planky, New Jersey. Para que siga bailando y gozando, ¡con alegría! ¡Sí, señor! ¡Uh, uh! ¡Eso! Para que baile mi cholita cuentana, ¡con más alegría! ¡Con más alegría! ¡Esto es cierto! ¡Banda! ¡Banda Orquesta! Desde la herencia ecuatoriana, ¡Banda Mejía! ¡Y barco cuello! ¡Un solo corazo! ¡Qué bonito! Y tiene, Darío y Paul, los duros de los cueros. ¡Y qué cueros, ¿ah! ¡Oh, oh! Y estamos en Ampato, con alegría, en sus fiestas. ¡Eso! ¡Qué rico! Y para los zapateños, residentes, en los Estados Unidos, de su tierrita linda, flores, pan y frutos. ¡Qué rico! ¡Oh, oh! Siga, 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 siga. ¿Y cómo suenan esas tompeticas? Nelson, Junior, Papa Nelson y Angelito. ¡Bonga de sabor! ¡Ah, sí! Y otra vez con más alegría, con más alegría, ¡palmas, palmas arriba! ¡Y en los tropones tenemos a Edison, Gabriel y Cecilia! ¡Cómo suenan, cómo suenan! Y un recuerdo sincero para mi gente de la provincia de Cotopaxi. ¡Para que sigan bailando y gozando con la poderosa, la única, bando orquesta, Niña María! ¡Para la ruísima de Huilo, Mari Díaz! ¡Póngale sabor! Y todos los quiteños bailan con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Olé! 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 Para la provincia de Chimborazo, a Jeff Uní, un abrazo grande. ¡Olé! 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 Y se va la poderosa, se va haciéndole bailar a todo el Ecuador y el mundo entero. ¡Oh sí! Para el oyente ecuatoriano Un abrazo Para que nos recuerde siempre Con las palmitas arriba Eso, eso, eso es alegría Eso es cariño Tomarás y unita Tomarás y unita Con la poderosa del Ecuador Desde la cuna de Buñazo Niña María ¡Nos vamos, nos vamos! Ahora sí Junto al trencito, al trencito Y la bombita, la bombita más grande Eso, arriba la bobella Faltando Pechulla a pie Pechulla a pie ¡Olé!